... Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Café de Redacción con nuestro invitado el alcalde, además de Jacob Buceta, director de Vigo y Por Hoy, y Jaime González de Ad, director de Informativos del Grupo Radio Vigo. ¿No seamos a la publicidad con ese anuncio de que el próximo año se bajarán los impuestos? Sí, el 1,5%, además del 0,4% que subieron los precios. Nosotros sabemos que tomamos como referencia abril, ya tenemos el dato, fue 0,4% y por tanto el año que viene habrá una bajada nominal de 1,5% aproximadamente y además el 0,4% que no sube y por tanto casi dos puntos de reducción de presión fiscal, que es una muy fuerte reducción de la presión fiscal en Vigo. ¿La más baja de toda Galicia, por cierto? Yo creo que la más baja de toda España, fíjese. Es difícil encontrar un ayuntamiento que tenga una presión fiscal tan baja como tenemos nosotros. A Galicia con una gran diferencia, porque yo creo que recordar que con respecto a Coruña debemos tener un 30% menos de presión fiscal, con respecto a Santiago un 50% menos, con respecto a Reyes un 60% menos. Bueno, pues aún seguiremos bajándola, porque es la forma de hacer que la gente supere un poquito mejor la crisis. Menor progresión fiscal, se hablaba antes de ir a la publicidad de la deuda de este ayuntamiento, está cifrada en 34 millones, 39 millones, la mitad por cierto que la ciudad de la Coruña, con una tasa del 17% sobre el presupuesto. Sí, la verdad es que los datos son significativos. Nosotros tenemos 39, Santiago, que es la tercera parte, tiene 57, Coruña, que tiene 60.000 habitantes menos, tiene 78, Lugo, que es la quinta parte, tiene 30 millones, nosotros 39, Orense 43, ya dije, Pontevedra tiene 19, que es la mitad y es la quinta parte de Vigo, Ferrol 30, casi como nosotros, y después ya vienen el resto de los sitios, que esta mañana en la radio... A mí los 7.000 de Madrid me fascina. Bueno, Málaga 700, una barbaridad, Barcelona 1000... Barcelona 1000, Málaga 700, Valencia está en 800, Zaragoza está en 700, Valladolid, que es como nosotros, en tamaño 156, y por tanto estamos con una situación financiera muy cómoda. Y una hoja de ruta que llega a cero. Sí, queremos llegar a deuda cero. Porque es fácil de entender, si nosotros tenemos deuda cero, que lo pagamos con remanentes, que son cantidades que no podemos gastar, porque si nosotros pudiéramos gastar más, gastábamos más, pero es que no nos deja el gobierno de España. Eso pasa con el superávit del año pasado. Claro, tenemos dinero en caja, para que nos entienda todo el mundo, tenemos dinero en la caja, y no lo podemos gastar. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el dinero de la caja y cancelamos deuda. Y al cancelar la deuda, ahorramos el principal y sobre todo los intereses, que son muy caros. Y ese dinero, que este año fueron 2 millones de euros, lo dedicamos a política social. Entonces, queremos llegar a deuda cero el año que viene. Por cierto, seremos el único ayuntamiento de Europa que lo consigue. Ya saben, anecdóticamente, que se lo dije al ministro Montoro el otro día, y tenemos todo, cumplimos todo, techo de gasto, superávit, no tenemos deuda proveedores, pagamos en 28 días, somos los menos endeudados del régimen común de España, vamos a deuda cero. Y le dije que tenía que darnos una forma especial de tratar a Vigo. Nos dijo que sí, que los que estuviéramos como nosotros íbamos a estudiar, de qué forma podíamos tener la relación. Entonces le dije, bueno, y cuando lleguemos a deuda cero, ¿qué hacemos? Y me dice muy serio, compra deuda del Estado. ¿Hay también el compromiso de que se permitirá utilizar ese superávit del año 2013 sin que compute como pérdida en este 2014? Como déficit, sí, correcto. Seguramente nos van a permitir usarlo en el 15. ¿El próximo año? Sí, de tal modo que no lo perdemos, lo tenemos ahí en la caja. Este año, a lo mejor, no se puede computar como déficit, no se puede evitar, porque no es posible, hay una ley orgánica que lo prohíbe, pero seguramente nos lo deja gastar el año que viene y nos va a buscar una fórmula para que en Vigo podamos gastar los 5 millones. O sea, ahí me da igual, lo digo en serio, gastarlo en el mes de octubre, que gastarlo en el mes de marzo o en el mes de septiembre del año que viene. El caso es que podamos gastar todos los superávit en la política de empleo, en la política social, en la política de empleos keynesianos, y eso es lo que nos va a permitir. Yo debo decirle que la ciudad lo sepa, ¿no? A Vigo en el ámbito financiero municipal se nos tiene un inmenso respeto. Inmenso respeto. Porque cuando ven nuestras cuentas no lo creen. Cuando yo digo es que el año que viene tenemos deuda cero, se lo digo al alcalde Santander, que es el presidente del CEN. 125 Santander, sí. 125 y tiene 220.000 habitantes. Y tiene 125 millones. Es como si nosotros tuviéramos 300 millones de deuda. Claro, cuando nos miran con una carita, diciendo, caray, estos, ¿cómo están tan poco endeudados? Bueno, pues es muy importante. Y algún día dejaré la alcaldía, espero que sea más bien tarde que pronto. La quiero dejar con deuda cero. ¿Por eso lo va a hacer el año que viene? No, el año que viene es para lucir. Por si acaso, digo, por si acaso, como hay unas municipales también, digo, a ver si está intentando cuadrar cifras. No temo que el año que viene no vamos a perder, pero son los electores los que deciden. Son los electores. Y todavía no tiene rivales, alcalde. Fíjese, no ha escogido todavía ni el Venega, ni el Partido Popular, ni AGE o Izquierda Unida todavía. No tiene rivales. A ver si nos dicen quiénes van a ser, ¿no? Porque por el Partido Socialista voy a ser yo. Y si gano esta, que creo que la podemos ganar, me presentará la siguiente. Y si gano la siguiente, Dios dirá lo que hace. No le vale con ganar. Necesitaría probablemente, digo, la mayoría absoluta. Lo digo porque si depende en esta ocasión del voto de Venega, en la investidura, igual no. Ganar para mí es gobernar, ser alcalde. Cuando digo ganar, me refiero a eso. ¿Está usted en el escenario de que para gobernar dentro de un año es posible que necesite la mayoría absoluta? A mí las elecciones, en este momento, no me merecen ninguna opinión. No estoy en ello. Yo empezaré a hablar de elecciones 20 días antes de la fecha electoral. ¿Verdad? No pierdo tiempo yo en eso. Pero es cierto que es el escenario que se puede dar. Había cuenta de las relaciones con el Venega. Sí, también se puede obtener mayoría absoluta. También podemos tener 27 concejales. Poder, poder, se puede tener todo. ¿Podemos tener 27 de 27? Podemos, por poder. Alcalde, hemos hablado en esta mesa sobre la visita de Ana Pastor esta semana a Galicia. Y yo quería saber también cómo está ese proyecto para la estación del AVE de Vigo, ese proyecto de Tom Main, que todavía no se puede ver, todavía no se ve. Y quería saber si usted, que tiene línea directa y que sabe muy bien cómo está esta situación, si sabe un poquito cómo... No lo tiene sin contratar. La estación de Tom Main está todavía sin contratar. No tiene todavía... ¿Van a llegar los trenes y vamos a tener que poner un kiosco, un galpón? Eso está previsto ya. Vamos a llegar con una estación provisional, porque no da tiempo, en ningún caso iba a dar tiempo. Entonces hay una pequeña estación que va a estar incrustada en este gran edificio provisional. Bueno, yo quiero ser en esto... Creo que tenemos que ser sensatos todos. ¿Vale? Estos son malos tiempos. Malos tiempos. Entonces a mí me valía inicialmente con que la ministra acabara el aeropuerto, que lo acabó y está precioso. ¿Vale? Y me valía con que continuara con el proyecto de estación que había en Vigo. Se empequeñeció un poco. Yo lo acepté. Bueno, se podía hacer una estación un poquito más pequeña que la que iba a hacer Pepe Blanco. Vale. Le dimos todo el tiempo. Yo sé que son tiempos difíciles. Sé que no va a ser fácil que encuentre un socio. Pero ya pasaron dos años y medio. Por tanto, yo no voy a meter ninguna presión. Quiero ser respetuoso y quiero reconocer que la ministra por ahora se está portando bien con la ciudad. Hasta que dijo lo del aeropuerto de Santiago. Ahí empezamos a despreparse. Incluso con lo de la ampliación de Rande siendo en campaña electoral. Hasta eso me vale. Bueno, hoy se hicieron las obras de la conexión del puerto exterior de Coruña. 60 millones de euros. Hoy arrancaron las obras. Vale, vamos a ir cosa a cosa. Sí, vamos, vamos. Estábamos en la estación. Por tanto, digo que dinero hay. A la ministra le digo dos cosas. Le digo dos cosas. Primera cosa. En la alta velocidad de Vigo Madrid no se puede parar. Puede ir un poquito más lento. Vale. Pero no se para. De ningún modo. Segunda cosa. Hombre. Ya va siendo tiempo de que contrate la estación de Tomain. Ya pasaron dos añitos y medio. Ya le dimos tiempo. Ya fuimos pacientes. Que nadie diga que en Vigo somos intransigentes e intolerantes. Pero es cierto que ya la tienen que contratar. Ya empieza a crearnos un poquito de inquietud que estés en contratar. Decían. Lo de la ampliación de Rande. Digo, si eso le gustó o no. Porque además se produjo en plena campaña electoral para las europeas. A mí ya sabe que eso me da igual. Me da igual. A mí esto de que sea elección o no elecciones. Yo creo que todo esto es una... No se puede anunciar en elecciones. Yo lo considero... Bueno, hay que someterse a la regla de... Correcto, la regla está ahí. Pero para mí todo eso es un poco surrealista. Usted puede hacer una visita de obra. El día 26. Pero no lo puede hacer el día 23. Es un poco surrealista. La ciudad ve lo que hay. Uno tiene que estar en la ciudad. Vale. Lo respetamos. Yo solo se lo critico. Digo. Lleva dos años y medio de retraso. Era el proyecto que hizo el ministro Blanco. Que hizo Pepe Blanco. Que presentó en Vigo. Exactamente ese es el que se va a hacer. Se retrasó dos años y medio. Y por tanto yo le cuestiono que lo rechazara dos años y medio. Dicho eso. Estoy encantado de lo que lo vaya a hacer. Aunque lo anunciase en campaña electoral. Porque es bueno para Vigo. Y por tanto tiene incondicionalmente mi apoyo. Lo que me extraña es el Partido Popular. Porque cuando lo anunció Pepe Blanco hace dos años y medio. Dijeron. No, no. No amplíe Rande. Haga la autovía gratuita de Vigo a Pontevedra. Y este alcalde dijo. Hay que ampliar Rande. Y lo dijo con Pepe Blanco de ministro. Ahora que es Ana Pastor y que el PP ya no habla de la autovía gratis. Porque ahora ya gobiernan ellos. El proyecto todavía está encima de la mesa. Está parado. Dijo que lo iba a presentar. Nada, nada. Olvídelo. Olvídelo. Está parado. Lo sabemos todos. Que no nos hagan creer en cuentos de hadas. No, no, no. Está parado. Pero me es igual. Va a ampliar Rande. Perfecto. Adelante. Todo nuestro apoyo. Y cuanto antes mejor. Yo viro para esta ciudad. Esto de la política seguramente porque soy mayor. Ya pasó mucho. Esto es una estrategia política. Campaña. La otra autovía para despistar. No, miren. Hagan Rande. Porque para esta ciudad es imprescindible la ampliación de Rande. No podemos tener en los meses de verano el puente de Rande colapsado 30 días en dos meses. No puede ser. Por eso, háganlo y pronto. Pero curiosamente, alcalde, y usted fue ministro de transportes, la gente a Pontevedra va por Vilaboa para ahorrarse los euros que son importantes. Si uno lo hace a menudo. Y después a Vila García, por ejemplo, o a Santiago. Pues va por Barro. Sí. Para no ir por la P9. Hay un problema ahí real, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la gente no sé si los políticos lo... Los peajes son caros. Los peajes son caros. Es que 30 euros a Coluña, más la gasolina. Sí, es mucho dinero. Es más que ir a Londres desde Oporto. Es mucho dinero. Saben ustedes que eso fue la ampliación de la concesión que hizo Aznar. En este momento yo creo que ya debería ser pública. Ya habría acabado la concesión y creo que era el año 12, el año 13. No recuerdo muy bien, ¿no? Sí, se vio el tope máximo. Sí, y se le dio hasta el año 2040 y no sé cuántos. El tope máximo. Fue un inmenso horror, pero ya no tiene solución. Podemos criticarlo, pero bueno, ya es historia, ya pasó. Tenemos que atenernos a lo que hay. Y lo que hay es que es carísima la autopista. Yo lo creo así también. Es carísima, es insoportablemente cara. Pero el alcalde de Vigo no lo puede arreglar. Y así toda la empresa concesionaria siguen sin cuadrarle las cifras, ¿no? Yo creo que le cuadran bien las cifras. ¿A ellos dicen que no? Bueno, una cosa es lo que digan y otra cosa es lo que sean. Yo creo que esta autopista es enormemente rentable. Y tiene tramos, como es el de Vigo-Pontevedra, enormemente rentable. Porque son muy caros, porque ya tenemos el puente amortizado. Y la verdad, estamos subvencionando con lo que pagamos aquí, zonas de la autopista, en otros trayectos de otras partes, Pontevedra-Santiago, por ejemplo, que tiene un nivel de utilización muy bajo. Y lo pagamos nosotros, Vigo-Pontevedra. Lo paga Vigo, para entendernos. Porque en Viajas, fundamentalmente Vigo.